toda la banda rinconero raza loca felicitando a todos los nuestros carnales escuadrón raza loca hoy en su fiesta san juan ya que es banal corta le pasamos todos los demás y hasta me espantó me cae que si vamos con la música vamos a bailar y gozar la música es el alma de todos los pueblos un pueblo sin música es un pueblo sin alma cuando se escucha una cumbia vamos a bailar toda la raza loca pepe juniors producciones muñoz discos pubis tiene ese sabor vamos a agarrarlo para el cariño es el importante de los sonidos báilalo vamos a bailar y gozar jovena nos dice todos 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 a bailar y ser la luna al sol la luna azul el sol amarillo como la coyotera de vetepeca el disco raza loca dino gordo mucho el clasino pato putis pues toma mami mozo y el bobi yeah ese power san miguelito papaya si yo fuera dios y tu estrella yo lucero escribiría lo más alto del cielo lo mucho que te quiero te amo tierra en el coche con mucho 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 amor atentamente el famosísimo popper toda la raza loca toda la raza loca ya baila lo fue a ver a la ciudad de cambote agarrense ya les va mi saludote ¡Juanchitos Escuadrones! Es el Oney Spiney Conejo Shaggy Steepi Babas Maraldon y Vato Cerrucho Esquipe toda la raza loca ni antica Papasla ¿Tienes ese sabor? ¡Sobes! 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 ¡Que Vainen San Juaneros! ¡Somos Hijos de Dios! ¡Aijados del Diablo! ¡Somos Niños Locos! ¡Seguimos representando raza loca! ¡Tegro, Choconiga, Rata, Bicha! ¡Macho! ¡Caparra, Bolas, Poli, Cilandro! ¡A huevo! ¡Y el huevo! ¡Izquierdo, Chino, todos los que me faltaron! ¡Todos mis aijados, Colonia El Mirador! ¡Toda la raza loca! ¡Toda la raza loca! ¡Tiene ya! ¡Tiene el grito de guerra! ¡Raza, raza loca! ¡Loca, loca! ¡Loca! ¡Cobra, Zabatisla, Pola! ¡Ese churro va ganarando! ¡Comito, Vico, Muñeca! ¡Ese Conan! ¡Para canchar para el Güero! ¡Y ese japonés! ¡Toda la bandota que nos faltó! ¡Cobra, Zabatisla, Pola! ¡Los DJ! ¡Un toque de grifas! ¡Un toque de motas! ¡La viva toda la raza loca! ¡Niños Brothers! ¡Raza loca! ¡Barrio San Duca! ¡Rinconeros! ¡Niños Locos! ¡Colonia El Mirador! ¡Que viva la chuta! ¡Santa María Fuescopa! ¡Los Reyes! ¡Lanichiclán! ¡Panreza loca! ¡De corazón en corazón! ¡De corazón en corazón! ¡Siempre apoyamos al Cabrón Sonido Malibú! ¡Ese Maxi y sus tres sabores! ¡Irma Laura y la Pequeña María! ¡Siempre unidas hasta Timeyaya! ¡Siempre unidas hasta Timeyaya! ¡Todos brinca, todos saltan! ¡Cuando llegan todos varios escuadrón! ¡Todos digan y se largan! ¡Ese serio! ¡Ese chula! ¡Y el travieso! ¡Ese cacho! ¡Y el muñeco! ¡Y ese toskli! ¡Y el stua! ¡Todo el escuadronzote! ¡En mi barrio siempre firmes estamos! ¡Los enemigos vienen a... ¡A castrarnos! ¡Se creen de huevos! ¡Pero quieren tumbarnos! ¡Pues no lo lograrán! 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 ¡Pues no tadujitos quiín ! ¡Ese y el pollo! Pica y toda la maldita raza loca, loca, raza, raza loca, loca, tiene el mal saludo, Pepe Junior, Ramos, no nacimos por nacer, nacimos para ganarnos a conocer, niños locos, San Bogotá, Corona, Uri, Spaigas, París, NL, hasta Morín, Balibú siempre te vamos a seguir en DL, Balibú madrasa el chingón todos mis aijados, y hay maldita amigo, para nuestros amigos, los amigos, los DJs, patos locos, patos marihuanos, locos mexicanos juniors, representamos raza loca, Gasper, Grifo, Spocky, Chiripas, Kipe, Chato, Nene, Pulga, Caritas, Pochito, Besetas, Paña, Pollo, Dexer, Blanco, Vizcar, Talito, Cerillo, S.T. Gris, en el cielo, Virgencita, tú que estás en las alturas, quiero que cuides a todos mis hobbies, de todas sus travesuras, de por vida raza loca, muy locota, pincho perra con córdica, ratahuevo, macho, chaparlas, poli, bolas, bichas, negro, silato, toda la maldita vida, colonia, mirador, todos mis aijados, tiene, tiene, suave, 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 suave. ¡Sierla! ¡Sierla! ¡Ah! ¡Ainco azaí, no más, ¡o más, ¡o más, ¡o más, ¡o más, ¡o más! Gracias por ver el video